¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días. El día de hoy hablaremos de proporciones. Y pondremos un pequeño ejemplo mientras el tablachero nos cambia la rueda. Aquí en el camión, claro, usando este horrible bocho, el bocho más feo de México. Y pues bueno, primero que nada, este es nuestro primer punto de referencia. En base a esto, pues vamos a tener la perspectiva de todo el auto. Básicamente, pues copiando la imagen que vamos a retratar, tenemos que ver un punto de referencia que nos facilite hacer todo el auto. Aquí básicamente, en base a esta línea, determinamos la altura o la posición de las ruedas. Y centramos, o bueno, sacamos un eje donde vamos a sacar las otras dos medidas de la rueda. Y pues bueno, aquí hay un, como podemos observar, una llanta derecha, otra con un camber negativo horrible. Pero bueno. Y en base a esto, pues podemos sacar todos los trazos. Con todos estos puntos de medida, podemos diferenciar, bueno, sacar todas las medidas y las proporciones del auto. Con esos primeros cuatro puntos. Y en base también a esta primer, pues, base en la que nos guiamos, podemos sacar la altura. Por ejemplo, aquí la del cofre, que pues las estamos sacando así, empíricamente. Y la del toldo. Y esa línea se ve bien chueca. Pero bueno. En base a estos puntos, o todos los puntos que ustedes quieran marcar con respecto al dibujo. Y tratando de escalarlo a la hoja, pues pueden sacar todos estos puntos de referencia. Altura, ancho, base. Todo, todo, todo lo que se les ocurra del auto. En base a los pocos puntos. Yo no me dedico a dibujo técnico. Pero, pues así comencé. Y esas líneas, pues igual. Todas esas líneas que estoy trazando son en base a los primeros puntos que trazamos, o que medimos en base a la foto original. ¿Vale? Y pues, es básicamente, esa es la medida de la rueda. O las bases en las que nos vamos a guiar para hacer las ruedas, que sería lo más importante, a mi parecer, para, pues hacer el auto. Aquí lo estoy haciendo de nuevo, en base a todos los puntos que ya tracé. Bueno, esta es otra técnica. Puedes dibujar un cubo, una especie de cubo, guiándote en todas las medidas. Aquí de nuevo estamos, pues trazando la línea de perspectiva, punto de fuga. Donde se va a situar la base del auto. Y encima de él, estamos dibujando una base cuadrada, en la que podemos guiar todos los trazos del coche. Todo eso lo podemos medir también, en base a la foto en la que nos estemos observando. Y cuando tengamos bien definido este cubo, vamos a poder comenzar a trazar todas las líneas, curvas, detalles que tenga el auto. Y pues, hacerlo lo más, lo más preciso posible, ¿no? Sin usar regla, si quieres usarla, pues mejor, va a salir mucho mejor el auto. Yo a veces uso regla, a veces no. Y pues ahí con el, ¿cómo se llama? Con el lápiz de... Lápiz, lápiz. Con la herramienta esta para marcar, pues básicamente ya vamos a dibujar todo el contorno del auto, ¿no? Es lo que básicamente haríamos, sacando todas las proporciones del mismo con ese cubo que les estoy diciendo. Y pues básicamente no es tan difícil, es cuestión de sacar medidas más que otra cosa, tener mucha paciencia, tomarle mucho tiempo, y eventualmente saldrá. Aquí debo decir que, pues estoy, o estaba a punto de salir de viaje, entonces no le tomé mucho detalle al coche. De todas maneras está muy feo, solo quedaba pintar unas lágrimas y una carita triste, que horrible coche.